La edición del Festival Gacho Cervecero en Uruapan atrajo a unas 18 mil personas durante los dos días del acontecimiento. Los visitantes llegaron de ciudades como México, Querétaro, Guadalajara y Guanajuato. También de Jiquilpan, San Juan Nuevo, Paracho, Morelia, Pax, Guarapaxingán y Nueva Italia. El consumo promedio por persona fue de 432 pesos y la derrama económica total ascendió a los 7.7 millones de pesos. El anterior demuestra la consolidación de la cerveza artesanal como atractivo turístico y detonador económico para Uruapan. Los organizadores dijeron, recordaron, que la Perla del Copaticcio es una ciudad que año con año ha recibido este evento de carácter familiar e incluyente. Con la actividad es para los niños y música en vivo. Fue considerado que con este festival se fomenta la cultura cervecera en el estado, así como su consumo responsable por medio de degustaciones, charlas y maridajes con gastronomía local y nacional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!